Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo número 6384. Estamos en Superastro Luna. Y para hoy jueves 12 de agosto nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, ya juegan a baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan el 4.000 más el ciclo. Mil veces lo apostado si aciertan el 3.000 más el ciclo. El 4.000 más el ciclo. El 4.000 más el ciclo.